Rusia, anfitriona del Mundial, es la sorpresa a los cuartos de final del torneo, instancia a la que llegó, dejándole el camino a España, una de las favoritas, jugará con Croacia en los cuartos de final. En la fase de grupos, Rusia venció a Egipto y también a Arabia Saudita, perdió con Uruguay. La figura del cuadro ruso es el portero Igor Akinfeyev.